¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por permitirnos nuevamente entrar hasta su casa para seguir con estas conversaciones en estas noches de verano y presentarte también una faceta que quizás te resulte desconocida de gente que tú sueles ver en la televisión. Nuestra invitada del día de hoy, tú la has visto en televisión, la has escuchado en radio, la has visto en el cine. Tiene muchas facetas, es mamá también. Y estamos muy felices porque ahora es compañera nuestra acá en TVN. Tiene una cantidad de proyectos muy interesantes que los vamos a compartir con ustedes. Buenas noches a todos. Buenas noches, Blanca Levín. ¿Qué tal? Bienvenida, por favor. Sabía si tenía que entrar todavía. Sí, era el momento. ¿Cómo estás, querida? Bien, muy bien. Me gusta tenerte acá, por favor. Bienvenida al asiento. Qué perdón, qué lindo zapato. Ah, gracias. Vengan, por favor, zapato, fucsia. Sí. Precioso. Aquí están todas las chicas. Oye, no, pero qué hermosa. Todas las chicas del equipo, lo primero que escuché, ¿les viste los zapatos a Blanca? Claro, son como importantes. Están muy bonitos, están muy lindas. No voy a decir qué marcas son porque me los compré yo con mi propia platita. Muy bien. Oye, yo decía que estamos felices de que estés acá, de vuelta en TVN, te sumas al área de cultura de TVN. ¿Cómo ha sido esa invitación y esta propuesta? Fue bien interesante y bien inesperado en algún momento. Me llamó directamente el flamante director de programación de este canal para contarme que tenía algunos proyectos. Y específicamente este proyecto que vamos a hacer, que es el programa Chile 50. Después, bueno, salieron otras cositas, tú sabes, las negociaciones, bueno, me haceré esto, lo otro, pero eso es fundamentalmente lo que yo vengo a hacer, pero él tenía la intención de que yo me convirtiera como en la cara de ese programa, por lo tanto, rostro del canal. Y ahora contémosle a la gente, ¿qué es esto de Chile 50? Bueno, Chile 50 es un viaje por nuestra historia los últimos 50 años. Evidentemente que en 50 años pasan muchas cosas. Demasiada, ¿no? Obviamente no se puede abordar todo, pero a propósito de que este año se cumplen 50 años del golpe militar, la idea es hacer un viaje por todo nuestro año, desde el 2023 hasta el 73, o sea, de atrás para adelante. Perfecto. No, de atrás para adelante, de adelante para atrás, bueno, no sé. De adelante para atrás. Claro, desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista histórico, social, económico, político, cultural, deportivo, cultura pop, etc. ¿No? Como, eso es lo entretenido, que es como un poco para cachar dónde estábamos cada uno de los años desde hoy hasta 1973. Además, qué interesante porque para los que vivieron esos años, también va a ser una linda manera de recordar, para los que no, una manera de comprender, estamos hoy día donde estamos gracias a las cosas que pasaron, las buenas, las malas, y hay que revisarlas, hay que conocerlas, hay que... Exacto. Bueno, siempre que han hecho como esas revisiones, cada vez que se cumplen como aniversarios importantes, son generalmente programas súper bonitos, ¿no? Y lo interesante es que este canal tiene un archivo inmenso, que es con ese material el que vamos a trabajar. Van a salir algunas cosas que nunca se han visto, que nunca se han mostrado también, unos archivos recuperados por ahí. Y lo otro que tú dices que es muy interesante, claro, la gente va a recordar y la que no había nacido. ¿Tú sabes que este año, 2023, qué porcentaje de la población había nacido para el 73? No. 30%. Es decir, el otro 70% no había nacido el 73. ¿Entre los que estamos nosotros dos? Entre los que estamos nosotros dos, que nacimos cerquita igual. Pero pasa ahí. Pero a todo. Sí, entonces hay que tener claro también a qué le estamos hablando. Y por eso es que es una mirada súper transversal. Y la idea es que sea un programa entretenido, familiar, y que nos sirva a todos como para hacer memoria, para recordar, para entender, para empatizar con el otro, para convivir. Conversar, conversar. Conversar, tan importante conversar. Exacto. No discutir, no pelear, no necesariamente, porque no siempre ellos y nosotros, conversar, busquemos puntos de encuentro, te hemos encontrado lo pasado tanto tiempo. Decía también en la presentación, además de que estábamos felices porque va a ser convenio nuestra, que la gente te ha disfrutado de tu talento en radio, en cine, en televisión, en el teatro. Tú eres actriz de formación. ¿Cuándo surge en ti este anhelo, este sueño, esta ilusión de ser actriz? Como a los nueve años. Ah, sí, de pequeña. Sí. O sea, después me di vuelta, porque obviamente todo el mundo me dice, oye, pero te vas a morir de hambre. Y yo tampoco me encontraba como lo suficientemente talentosa como para hacerte esto una carrera. Entonces pensé, bueno, a lo mejor voy a ser escritora, pensando que eso era más estable. Claro, con eso sí que vivo. Tenía 12 años. Y después, no, periodista, también. Estábamos por ahí. Y cuando tenía como 15 años, en realidad como que volví a evaluarlo. Además, yo tenía un rollo como muy social. Y yo hasta ese momento no entendía mi trabajo como un trabajo que fuera social. Y cuando tenía como 15 años, lo entendí así. Entendí que lo que se hacía era ser un espejo de la realidad para que un otro se reconociera o reconociera cosas de otros o pudiera entender desde otro lugar, desde el arte, cosas que le estaban pasando a esa persona, a su familia, al país, etc. Entonces ahí como que le encontré la justificación y por otro lado, yo miraba así con mi futuro y decía, es que no me imagino siendo feliz haciendo ni una otra cosa. Y de verdad que fue así. Pese a que tengo muchos intereses y hago un montón de otras cosas, todavía es lo que más me gusta y me siento súper orgullosa y privilegiada de haber llegado hasta acá porque mucha gente queda en el camino, que no lo logran, no logran como fraguar una carrera en esto. Así que nada, me siento súper contenta. Quiero recoger eso que decías ahí, que lo hemos escuchado muchas veces, cuando uno tiene una idea, una vocación y a veces los papás te dicen, pero por favor, hay tantas otras carreras. ¿Qué te decían así específicamente eso de que te va a poner de hambre? ¿Qué te decía tu entorno? Es que yo, o sea, desde que decidí estudiar teatro hasta, no sé, que ocurrió, viví la mayor parte del tiempo con mi papá. Y mi papá era un actor frustrado. Ya, él se fue de la casa, no sé, a los 16 años, no terminó el colegio, era jibis, se educó a otras cosas, pero durante toda su adolescencia hizo teatro en el Estadio Español y salían de gira y qué sé yo. Entonces, en realidad, él se derretía un poco con esta situación. Sin embargo, porque me tenía que decir algo cuando postulé a la universidad, que puse como en segundo lugar unas carreras que en realidad tampoco, así como ya diseño, periodismo, no sé. Y cuando quedé en la escuela de teatro, que yo estaba sobre emocionada, quedé en la Chile y en la Católica, y me acuerdo que había ido a ver los resultados a la Chile en segundo lugar, y pasé así como que tuve una experiencia mística, como que pasé por la catedral y estaba emocionada. Ah, tú viste ya, tú. Estaba cumpliendo mis sueños. Con bifanía. Claro. Y entonces llegué a la casa, le cuento a mi papá que había que haber las dos, y mi papá me dice, bueno, te felicito, me dice, yo hubiera preferido que tú estudiaras otra cosa, como diseño, y ya sale. Y así como, no te creas nada. Sí, fue así. Así que no tuve esos conflictos. Sí, obviamente, en el entorno general siempre hay prejuicios y cosas, o sea, hasta mi época, hasta el día de hoy, todavía hay gente que cree que ser actriz es ser poco menos que prostituta, ¿cachai? ¿Por qué crees que existe esa imagen, o esa mala imagen finalmente? Yo creo que, a ver, pasa por varias cosas. Pasa por una cosa que es ya como de prejuicio, porque no sé, porque tenemos que darnos besos con otra gente. Todos contra todo. Todos contra todo. O porque, efectivamente, muchos de nosotros tenemos vidas que a veces son más públicas, son más visibles, pero las cosas que pasan en nuestra área pasan en todas partes. O también porque somos personas que igual somos un poco más desprejuiciadas, ¿no? Y como somos más desprejuiciadas, la moral entra por otro lado. La entendemos de otro lugar. Y yo creo que por eso debe ser. Pero es un prejuicio. Oye, y tu padre, que se lleve así con orgullo, que al final la hija iba a hacer lo que él no había podido estudiar. Ahí estamos viendo. Ah, mire, estamos viendo una foto de tu padre. Ay, ¿verdad? Oh, esa foto. Bien hippie, ¿eh? Sí, pues bien hippie. Mi papá es artesano, artesano talabartero y en esa época también se dedicaba a la artesanía. Esa foto debe ser de Bariloche. Y él, cuando ya te ve... Al final te quedaste en la Chile o en la Católica? En la Católica. Cuando ya te ve en la Católica, estudiando, ya te empieza... ¿Qué te decía? No, mi papá nunca me dice nada, en realidad. O sea, me va a ir al teatro y me dice... Oye, ¿tu viejo era buena pinta? Era el medio vino, sí. ¿Buena pijita? Sí. No, mi hijo me dice... Muy buen trabajo, buen trabajo. Ah. Eso es todo lo máximo que él me dice. Ese es mi papá haciendo su primera comunión. ¿Tu papá haciendo su primera comunión? Sí. Oye, era pinta el hombre, ¿eh? No se era guapo. Un galán. Sí. Ya, y se da este proceso, llegas a teatro y cuando llegas a teatro, ¿te encuentras con lo que soñaste? Yo he escuchado, he conversado con varios colegas tuyos que me han dicho en algún momento que al principio fue como, oye, yo no esperaba esto, yo esperaba como otra cosa, como con un golpe, o a lo mejor fue por otra escuela. No, yo entré a la escuela y estaba segura de que esto era y, claro, no sabía cómo era todo, pero sí siempre tuve la sensación de estar estudiando lo que había soñado siempre y me sentía súper privilegiada de poder hacerlo. Yo lo pasé mal quizás en otros aspectos que tienen que ver más como con las relaciones sociales adentro de la escuela de teatro y todo, pero son procesos, ¿no? Y son procesos además que uno es muy joven cuando entra a la escuela de teatro y yo creo que uno no debería entrar tan joven porque implica como muchos procesos internos para los que quizás uno todavía no está preparado emocionalmente y eso te puede dejar un poco la escoba. ¿Cómo qué, por ejemplo? No sé, en algún momento, o sea, a mí no me pasó, pero en algún momento yo me acuerdo así escribía unas cosas y decía así como, ¿será que me estaré volviendo loca? Como bien atormentado, pero de verdad en algún momento yo pensé que me estaba volviendo loca. O, nada, cosas que tenían que ver como con el trabajo en equipo, con los demás. En una época yo sentía que mis compañeros ninguno quería trabajar conmigo y de hecho se va un poco así y era como todo difícil. Logré hacerme amiga en mi curso recién como en tercer año. ¿En serio? Sí, después en cuarto año dije, no, vengo para que ser amiga esto. Pero ahora sí, somos todos amigos, de verdad, ahora que somos más adultos. ¿Han hablado de eso? ¿Han dicho? Oye, Blanca, lo que pasa es que... No sé si he conversado de eso con ellos directamente, yo creo que eso lo hablamos mucho cuando yo estaba en la escuela, pero no, ahora tenemos un grupo WhatsApp que nos hablamos siempre, todos ponen las cosas en las que están, estamos todos súper orgullosos de todo lo que hacemos. ¿Tú te sentías cuática en esa época? ¿Hace como para que te dijeran... No sé, es que... Es que no me sentía tan cuática, a lo mejor era, pues, no sé, habría que preguntarle a mis compañeros. ¿Le fuimos a preguntar? ¿En serio? Pero no nos contestaron. No, tranquila, tranquila, no, no. No, no. ¿Viste? Ni siquiera quisieron hablar de mí. No, no. No, dijeron, no, ese tema me he dado, no. No, 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 no creo. No, pero sí, eso. ¿No te hubiera imaginado que dijeron, no, con la Blanca, no? Es que yo, mira, este proceso como de desprejuiciarse que tiene que tener el actor, a mí me vino como en la escuela de teatro, en realidad, pues, yo era súper católica al principio. Y yo creo que eso chocaba un montón como con las distintas miradas que había en el curso. Después ya no, después ya me integré, ya no fui más católica, ya empecé como a descreer en las religiones y todo eso. También había otras prácticas que yo no hacía y que mis compañeros sí, y eso me dejaba fuera de muchas actividades. Pero bueno, la gente crece, después es más adulta y ya todo eso da lo mismo. Todo eso da lo mismo. Pero cuando uno es muy joven, esas cosas no dan lo mismo. Qué lindo. Estamos conversando esta noche con Blanca Levin, que está en TVN de vuelta. Y digo de vuelta porque acá pasó muchos años. Porque, de hecho, este camino que te veía por el teatro, después te lleva a la televisión. Entiendo que te habían ofrecido cosas que tú en un minuto dijiste, no, no, cositas más pequeñas primero. Sí, es que me llamaron cuando estaba terminando primer año de actuación y me ofrecieron un personaje para la teleserie Rompecorazón en ese momento, que la protagonizaba Carolina Fadich con Pancho Reyes. Y yo estaba recién terminando primer año de escuela. O sea, yo decía, yo no tengo las herramientas para enfrentar como un personaje con continuidad a lo largo de toda una teleserie. ¿Y eso, perdón, te lo ofrecieron así directo? ¿Te vieron en algún lugar? No, vinimos con mis compañeras de la escuela todas a dejar currículum acá, a TVN. Y vinimos, qué sé yo, y me llamaron a un casting. Y me acuerdo que estuve toda una tarde esperando que me tocara, que me tocara y me tocara y de repente la veró Rañez, me acuerdo que era productora de ella de teleseries en ese momento, me dice, pucha, no me alcanzara a hacerle el casting a ustedes, que éramos dos que habíamos que hago. Ah, fue un divertido, nos preguntan los nombres y era como, ¿cómo te llamas? Le dice la otra actriz y le dice, Nieves. Y yo así como que me empiezo a... ¿Cómo es que no podía parar de reírme? ¿Cachai? Como... Como autobulling, ¿cachai? No continúes con lo que... No, no me pregunten, no me pregunten. Bueno, y después, entonces ya las vamos a llamar otro día. Yo dije, ay, a filo no nos va a llamar. Me llamaron otro día, pero yo no vine porque dije, no, no, yo tengo clases, no puedo faltar a clases, tenía una muestra de actuación. ¿Verdad? Me llamaron de nuevo y ahí me hicieron un casting y ahí fue que me ofrecieron este papel. Y ahí yo dije, yo necesito plata, necesito lucas para pagar la fotocopia, para pagar el almuerzo, para pagar la micro, pero yo tengo que estudiar, tengo que formarme y no me siento... Con un rol muy demandante. Muy demandante y no estoy ni profesional ni emocionalmente preparada para esto. Yo quiero terminar la escuela, sentir que tengo todas las herramientas que se me dieron para luego salir a trabajar. Porque uno podría haber hecho una gran oportunidad, un personaje... Sí, porque pasa también así a veces. Pasa también así, pero yo tenía súper claro que tenía que sacar además mi carrera lo antes posible, ¿no? Como también para no atormentar a mis padres. Como que yo siempre pensé que ellos hacían un trabajo, como que se hacen cargo de tu educación, ¿no es cierto?, colegio, la universidad y de ahí chao, como que hay que irse a la casa. Y, o sea, sí. No sé si mis hijos irán a hacer lo mismo, pero yo me sentía súper orgullosa de haberlo logrado, ¿no? Al poco tiempo de haber egresado. Yo había estado juntando plata mucho tiempo, como había empezado a comprar cositas, las tenía escondidas en el clóset. ¿Como qué cositas? Como, no sé, juegos de losa, como escondidas entre medio los zapatos, así. Estás pensando ya en la... Claro, claro. Un día mi madrastra, sí, me acuerdo. Yo había salido de la escuela recién, encuentra así como unos vasos, unas cosas, y me dice, ¿cuándo te vas? Y yo así como... ¿Y cuándo te vas? Así como, claro, no, no, no me voy a ninguna parte. Si quieres que ayudame a buscar departamento, me decían mi papá. Y yo así como, chante en la moto, si estoy haciendo esto de a poco, porque pretendo en algún momento hacerlo, pero no. Vámonos con calma. Sí. Oye, estabas hablando todo al comienzo de que este canal tiene un gran archivo, una cantidad de años que tenemos de historia, y tú eres parte del patrimonio de este canal, tenemos archivo tuyo también. Bien, veamos parte de ese archivo, adelante. Esto que vamos a ver es romané. Ah. Play, boom. No, tú no vayas a hacer nada. El destino quiso que llegara a tiempo, y con eso es suficiente. Pero, ¿cómo me estáis diciendo eso, Milenka? Con lo que te hizo, ese chileno firmó su sentencia de muerte. El Merkíade no se va a quedar tan tranquilo cuando sepas lo que pasó. Ay, Yanco, tú no le vayas a decir nada a mi esposo. Yo no quiero que nada malo enturbie su corazón. Tómese este cafaba con los otros, padre, y no me diga que no. Gracias, Milenka. Hola, Milenka, hola. Oye, cambien esas caras, que parece que no hubiera motivo de alegría en sus corazones. Si yo no fuera gitana, también me asustaría de ver a estos gitanos feos en mi casa. Que así, mal, emo, danos mal gitano. Él te quiere. Todavía no me has dicho cómo te fue anoche en la casa de la Giovanka. Ah. Supongo que bien, pues. Bueno, Yanco, entonces, deberías estar más contento, entonces. Bueno, si eso es lo que querís, Milenka, sembéselo. Nada, Samandar. Eso sí. Y hablaban, claro, hablaban. Me gusta, me gusta este recuerdo porque, bueno, esa época de las teleseries TVN eran un suceso, porque iban viajando por Chile, mostrando una fotografía de cada lugar, pero, además, esto fue un hit, así, la gente había un baile, todos estábamos como un honda gitano. No me acuerdo si fue el primer capítulo o el último, que eran así como 60, 80 puntos de rating, así, una locura, una locura. Y esto, ya, estás ahí, tienes un personaje. ¿Cómo fue la recepción, este cambio de pasar del anonimato, ser conocida? Además, yo encuentro que estás igual. Yo veo el video de esto, o sea, ¿cuánto fue? El 98. 98. No, el 2000, perdón, 2000. 2000. Ah, ahí sí, ahí sí. Solo 23 años. Hace, claro, 23 años, nada más. Mira, me dicen que desde que se reestrenó, ahora que está al aire en TVN, ¿sí? Se reestrenó, pues sí, pues ya lo dije. Me están diciendo que ya lo conté. ¿Cómo fue para ti ese... El paso a la fama. El paso a la fama. El reconocimiento. Fue difícil al principio, como que para mí esto siempre fue lo que iba a ser mi trabajo. Y claro, yo nunca pensé que en realidad me iba a ir bien en la tele y que iba a tener como una vida, que iba a ser una persona solvente. Siempre pensé que iba a ser como muy pobre y que iba a ir al 3 y al 4 y qué sé yo. Entonces, cuando empiezo como a salir en medio de cosas... Además, me acuerdo en esa época en la zona de contacto les dio una cosa conmigo que no... Weekend, sí. Que yo no entendía por qué. Pero le dio un buena onda. Sí, pero esas cosas que uno no entiende de por qué cuando es joven y lesa, porque después uno entiende muchas cosas y dice haber sabido que una era así de deseable. Bueno. Y, claro, me empiezan a reconocer en la calle a pedir como autógrafo y yo no entendía por qué la gente quería un autógrafo. Como que encontraba qué voy a hacer con esto. Entonces, tenía como ese conflicto. O por qué me hacen esta entrevista si no he hecho nada todavía. Como que recién voy a salir al aire con la teleserie no sé cuándo. Y eso yo lo encontraba súper raro. Pero después uno se acostumbra, que ya como que empecé a entender que, no sé, la gente realmente siente que tú estás ahí adentro de sus casas. Sobre todo en esta época en las teleseries realmente estaba... Era un momento familiar. Uno era parte de esa familia. Estaba instalado ahí en la mesa de la once con ellos en el fondo. Entonces, entenderlo desde ese lugar como que me hizo... abuenarme con el tema. Pero sí, yo después... Otro hito en mi carrera que fue cuando llegué a protagonizar una teleserie que fue como, no sé, diez años después. Me acuerdo un día haber salido del canal en el que trabajaba, camino a mi casa, así por Los Leones, a Ñuñoa y en todas las paletas de la micro estaba mi cara de este porte. Y ahí casi me muero. Así como... Como que me dieron ganas de encerrarme en mi casa y no salí nunca más. Era como, no sé, como John Malkovich, ¿no? Que empezaste a ver todas las caras de... Quieres ser John Malkovich a todos lados. No, un delirio de persecución así, pero ya atroz. Era difícil. Es difícil, yo creo. Eso, a veces... Yo creo que la gente a veces puede pensar que es entretenido porque la gente te pide cosas, te quieren, buena onda. Sí. Así que buena onda. Pero eso de ver tu cara en todos lados, en la micro, esto es una cosa que no es fácil de... No. Tienes un lado lindo que la gente reconozca por tu rasgo, pero también a veces hay gente que es súper como agresiva o como inocortuna, claro. No es fácil, pero también hay... Yo creo que siempre hay que ponerse en el lugar del otro. Sí. Y yo creo que desde ahí... Voy a contar algo que a mí me da el pudor contarlo. Yo una vez te pido un autógrafo. ¿En serio? Afuera de las lanzas. No. Ah, eras tú. ¿Y lo tienes? ¡Ah! ¿Sabes qué? Lo busqué. No, ya no lo tení. ¿Por qué? No, porque yo sabía que tenía un cuaderno de la época y miré, pero no lo tenía. Pero yo una vez te pido un autógrafo afuera de las lanzas. Menos mal que no dijiste... ¿Y fui pesada? No, para nada. Tú venías saliendo de las lanzas, entonces estábamos con un amigo y dije ¡Oh, mira, blanca la vida! Y dije, no, me voy a pedir un autógrafo. Fui, fui. Entonces iba caminando y sintiendo ¡Oh, qué inoportuno! Pero ya estaba ahí lanzado, tú vienes caminando y me dices, hola. Y me diste, no, me pusiste tu firma así como saludos. Debería yo pedirte una tía ahora. Lo traje hecho. Me damos otro. Oye, se reestrenó Llorana en la pantalla TVN. Tiare era tu personaje. Otro de los hitos de esa. Lo veamos. ¿Me vas a enseñar más pejo, Nua Eva? Sí. Todas las que sé. Pero todo a su tiempo. A veces me da miedo que me escuchen las personas. No. Y esto, Nua, también es de Lady Marjorie. Y aquí dice que en el Moai sumergido está la clave para descubrir los misterios de Rapa Nui. Pero, ¿por qué? Es que te da qué vergüenza. Qué vergüenza porque en el fondo de esas escenas se graban varias veces. Primero con esa cámara que era con el teleobjetivo, después otra que lejos y después otra allá. Entonces, como tú repetís la escena varias veces y como era el canto a capela y yo no era una cantante, digamos, entonces, a veces cambiaba el tono. Y después, cuando editan la escena, que hay como, uy, yo quedo como una desafinada. Yo veía la escena y decía, no, no, pero cómo desafinada. Y no era que hubiera desafinado tanto, es que estaba cantando en otro tono la estrofa siguiente, ¿cachai? Por montaje. ¿Cómo fue la experiencia de estar allá en Rapeno? Maravillosa, pues imagínate. Fue muy lindo. Bueno, fue la primera, a ver, yo hice una teleserie antes, pero esta fue la primera teleserie en la que me tocó viajar. Y eso fue duro al principio, sobre todo porque yo venía recién entrando al elenco de Sabatini y fue mi primera teleserie donde ya tenía como grupos súper armados de gente que ya venía viajando en otras teleseries y yo era la cabra nueva, pues nadie me pescaba, ¿cachai? Entonces era súper difícil como entrar. Y por otro lado me acababa de poner a pololear y estaba súper enamorada. Entonces viajar dos semanas y estar medio incomunicada porque en las piezas no había citófonos, había un teléfono en recepción y otro como en el living del hotel. Entonces las peleas con la pareja eran como delante de todo el mundo, ¿cachai? De todos los actores, de todos los técnicos, de toda la gente del pueblo que venía a mirar la tele porque ese año se lanzó TVN allá en directo por primera vez. Antes era como en diferido, como que mandaban unos VHS. Entonces era todo bien tormentoso. Sin embargo, como experiencia fue súper buena y yo como que por el personaje que era súper autóctono y todo, como que me metí mucho con la gente allá como a que me enseñen, enseñen a hacer el traje de pluma, enseñenme dónde recolecta las conchitas para los collares y así. Y me fui como metiendo en varias familias, mujeres sobre todo, que fueron súper amables, súper amorosas conmigo en cuanto a sus conocimientos y todo. Y además estaban todas muy felices porque no me metí con ninguno de sus hijos porque yo estaba tan enamorada. Estaban felices por eso. Sí, pero allá se sabe todo. Entiendo que hubo uno que se atrevió y te invitó a salir. No, fue la mamá que me subió a la moto de él. ¿La mamá? Sí, sí. A ver, ¿cómo es? No, era como, oye, ha ido para la playa, para el campo, ¿para dónde? No, para el campo, para allá. No, no, yo nunca, ya, ya era para allá y así como que, y me llevó para el campo, me cocinó un pescado y después me devolvió. ¿Te cocinó un pescado? Sí, sacó un pescado con arpón del agua, así, y había como una especie de choza, pero como desarmada y había como una olla a tirar el suelo, así como que había quedado de un fuego de hace mucho. Ya. Y agarró la cuestión, fue allá en la agua de mar, puso ahí y había como unos cebollines, picó los cebollines y nos comimos la sopa con el pescado. No te podías, estaba bueno. Sí, es que estaba muy fresco el pescado. ¿Qué notable? Sí. Es una gran experiencia. Sí, y después me devolvió al hotel. Qué bonito además, porque hacer un personaje como esto implica también tener mucho respeto para no caer en la caricatura. Sí, claro. Hay que hacerlo con... Claro, hay que hacerlo con amor y continuo. Es que es difícil, es difícil porque además uno, claro, dicen ya, vamos a poner esta actriz que sea pascuense porque sí, más o menos pueden tener cara de pascuense. El día de... no sé qué día íbamos a tener cara de pascuense. Entonces había que, claro, hacerlo justamente con mucho respeto, el tema del idioma, el tema de cómo hablan y todo, para que fuera, para que tuviera algo de verdad y para que ellos también le tuvieran cariño a este trabajo porque además en la isla mucha gente trabajaba en la producción. O sea, el jefe de producción en terreno era Rapanui, era de allá. Ambientadores, no sé, mucha gente que trabajó en el equipo técnico fueron gente reclutada allá en la isla. Nos van a tener que contar luego el secreto de Dora en Grepe y yo te veo a las telecerias que está igual. Igual que hace 20 y 30 años. Pablo Brunetti, tremendo actor, argentino, pero ha sido en Chile hace mucho tiempo. Si tienes una amistad, te mando un saludo. Ah. Me da bueno. Blanca, linda, qué decirte, un placer trabajar contigo. Fue la primera actriz con la que trabajé cuando llegué a Chile en televisión y el destino nos juntó este año para hacer una obra, el año pasado, ya estamos en 2023, una obra maravillosa de Santiago Blosa. Transitamos un camino tomado de la mano, muy, muy bello. Hemos crecido como personas, como artistas, pero sobre todas las cosas, como amigos y eso es lo que yo mejor me llevo. Los vínculos que arma el teatro y como me dijiste un día, hoy puedo decir que somos muy buenos amigos y lo subrayo con mayúsculas y entre comillas. Te quiero, disfruta. Chau, chau. Ay, qué lindo. Qué bacán. Muchas gracias, Paula. ¿Cómo fue ese primer encuentro? ¿La primera vez que trabajaron juntos? ¿Fue en esa teleserie de la cara en las paletas en las micros? No, fue bacán porque además él estaba acá él llegó a Chile no para la teleserie, llegó a Chile con una obra de teatro que en esa época era La gata sobre el tejado caliente, de zinc caliente. Y yo lo fui a ver y me pareció que era un estupendo actor. Lo fui a ver, no me acuerdo si él ya había entrado o iba a entrar, entonces lo fui a ver y como que me pareció muy bien, digamos, porque yo ya, un actor interesante, como... No, me gustó mucho como su manera en ese momento. y bueno, trabajamos juntos pero en esta teleserie y todo y después nunca más, pues acá uno siguió como caminos distintos y bueno, pasó que nos encontramos en Buenos Aires en febrero del año pasado que yo fui a trabajar con un texto, unos textos que yo tenía que quería convertir en obra de teatro con una actriz, directora, dramaturga y docente allá con la que yo había tomado unos cursos en pandemia de escritura de monólogos. Entonces fui a trabajar con ella allá en modo laboratorio, ella muy generosa, me dedicó, yo me fui una semana, me dedicó como cuatro sesiones de como tres o cuatro horas. Ella es una actriz que está con tres obras en cartelera, tiene familia, tiene un hijo, todo y aún así me dedicó a estas cosas que yo le estoy agradecida hasta el día de hoy y en ese contexto fue que me encuentro con Pablo porque resulta que el marido de esta actriz que a todo esto se ganó el año pasado un premio como una de las cinco mejores actrices de la década en la Argentina, o sea, ese nivel. El marido de ella eran amigos desde chicos con Pablo, los dos son de la Patagonia y crecieron juntos y qué sé yo. Entonces ahí fui a ver un monólogo que estaba haciendo Pablo Brunetti en Buenos Aires que era lo de Lorca y ahí parece que él y ahí parece que él me echó el ojo según él para este texto que él lo tenía hace tiempo y tenía ganas de hacerlo y fue maravilloso. Yo a Santiago Loza además al autor lo conozco, lo conocí hace muchos años como iba con el cineasta además de dramaturgo y director en un festival en Ecuador que él iba con su ópera prima, ahí nos conocimos y después en pandemia después del taller que yo tomé con Lorena tomé otro taller para escribir la obra de teatro finalmente con él, con Santiago Loza. Entonces como que los atros se alinearon un poco, como que pasó esto y ahí Pablo me llama para este proyecto que era un texto de Santiago Loza a quien yo admiro muchísimo, es un texto bellísimo, era el primer unipersonal de mi carrera, o sea la primera vez que yo hacía un monólogo, por lo tanto es verdad lo que dice él, como ambos crecimos, él creció en la dirección también, o sea creo que es la segunda obra que él dirige pero yo estoy segura que esto fue algo totalmente despegado a lo otro que hubiera hecho antes como con otra mirada y creo que los dos crecimos mucho. Además que es un título bien sugerente. He nacido para verte sonreír. ¿De dónde viene ese título? Bueno, habría que preguntárselo al autor. Es un texto de la obra, aparece, es un texto que hay en la obra y la obra es es un drama bien potente, es de una madre que está despidiendo a su hijo porque esa tarde lo van a internar en una clínica porque se volvió loco. Entonces, está el hijo en escena pero no habla y tienen este diálogo que está medio como como que no logran comunicarse, como que los dos tratan de comunicarse con el otro y no, están como desfasados en esa comunicación. Entonces yo creo que tiene que ver con eso, como una madre que lo único que quiere es que su hijo sea feliz y solo lo ve que está como enclaustrado en sí mismo sufriendo y eso es un dolor enorme. Suena horrible pero la obra, perdón, también tiene momentos como en que respira, ¿no? Por el humor y todo eso. Pero es un texto precioso. Qué bonito. ¿Por qué? De solo imaginar la dificultad de comunicación, además, una madre, su hijo, las circunstancias que está... Ahí estamos viendo fotografías, por supuesto. Pensando desde la perspectiva de mi caso de padre, tuyo de madre, de ponerse en una situación así es brutal. Sí, es brutal y uno trabaja desde ahí, ¿no? O sea, lo que yo siempre he pensado es que, ay, esas son fotos no de la obra. Ya son otras fotos. Esas son fotos de una lectura dramatizada que tuve que hacer de la obra de teatro que yo escribí. Perfecto. Porque quedó seleccionada en la rebelión de las voces de Santiago Hoff, que cuatro dramaturgos fuimos seleccionados, postulamos, por supuesto, anónimamente, como son todos los concursos de escritura, y quedé. Qué bien. Y eso lo tuve que hacer unas semanas antes del estreno de Nacido para verte sonreír, quizás por eso están como mezcladas, porque eran como la misma fecha. Eso. Lo más interesante, vuelvo al tema de este unipersonal, salud mental, que también es un temazo no abordado o no abordado de la manera que uno esperaría desde las políticas públicas, desde los medios de comunicación, desde tantas perspectivas, ¿no? Hay cada vez más más cercanos, más personales. Sí, y porque también son más visibles, antes esta gente se la escondía nomás, ¿no? Eran como medio tabú en las familias, o sea, personas que tuvieran distintos problemas, discapacidades, patologías, lo que fuera, era como que ponemos la llave en la puerta y está todo así. Hoy día no, hoy día hay espacio para que eso se visibilice, pero por lo mismo es bonito como hacer este tipo de trabajos y que tengan como un sentido también para los espectadores que la vienen a ver, que no es solamente ir a ver una obra en retención, una cosa muy interesante, sino que se vayan como conmovidos, ¿no? Con lo que dieron, porque no solamente en la salud mental se necesita la ayuda como de especialistas, ¿no? Sino que todos como sociedad tenemos que aprender a convivir con eso. Y es muy bonito, nosotros hemos hecho algunos conversatorios después de la obra, como que la gente nos pregunte sobre el proceso, la obra, y nadie pregunta nada, todos quieren hablar de su vida y nos ha pasado mucho que ha llegado gente, madres, que han perdido a sus hijos por suicidio, con problemas similares a los que tiene el personaje de la obra. Una vez un chico fue y dijo, bueno, yo estoy diagnosticado con bipolaridad, y nos cuenta, y ha sido un proceso hermoso. Entonces, es una obra que trata de amor y salud mental, pero sobre todo también por el amor que surge ahí, en ese encuentro del actor, espectador, de la magia del teatro, finalmente, que para eso es, para que podamos encontrarnos en ese lugar y poder mirarnos de esa manera. Otra de las facetas de nuestra invitada el día de hoy, Blanca Levín, que les recuerdo, regresa a TVN, estará a cargo del área cultural, donde hay un proyecto grande que se llama Chile 50, del cual hablamos al comienzo y otras cosas más, tiene otros proyectos también personales ella. Otra de tus facetas es la de ser mamá. ¿Cómo te vinculas tú con esa blanca madre? ¿Era un anhelo en tu vida? ¿Se fue dando? No era un anhelo en mi vida antes de ser mamá, la verdad, como que yo estaba súper bien, como que tenía mi trabajo, era muy feliz haciendo eso, y yo decía, bueno, si algún día toca que me dan ganas, fantástico, pero si no, tampoco. Después, por supuesto, uno se enamora, se cree esta cosa del amor romántico y quiero tener hijo y todo, y son decisiones súper acertadas finalmente, porque en mi caso por lo menos lo veo así, como que me ha dado como cierta estructura, cierta manera de mirar la vida, ciertas sabidurías que antes no tenía, y eso, ¿y cómo lo combino? Bueno, ese es otro tema, que ser actriz y ser madre es casi, todo el mundo piensa que es incompatible, como que la mamá actriz es la típica que no está nunca, que tiene función, que no va a los cumpleaños, porque el trabajo es así, porque cuando los otros celebran uno está trabajando habitualmente, pero yo he tenido la suerte de estar súper presente en la vida de mis hijos y quizás este último tiempo, el año pasado y este, me he permitido estar menos, porque finalmente yo soy esto y tengo que trabajar y está bien, si los niños también tienen que ver que sus padres sean felices en lo que hacen, yo creo que ese es el mejor ejemplo que uno les puede dar, independiente que a veces uno no esté todo lo que le gustaría o que los hijos a veces esperan que uno estuviera un poco más. ¿Pero te costó llegar a ese punto de no culposo, de decir, ok, no es que lo esté abandonando, pero tampoco puedo estar 100% para ese camino medio? Claro, es que no es no culposo del todo, si uno culpa siente igual, pero hay que hacer lo que hay que hacer nomás. ¿Qué has aprendido de esta experiencia de ser mamá? ¿Qué has descubierto a lo mejor de ti que no habías descubierto antes o que no asumías que tenías tan presente? Chuta, no lo sé. Quizás, bueno, quizás he descubierto que yo creo que soy una buena mamá. Viene un poco de cerca la recomendación, pero yo creo que ese era mi mayor miedo a la hora de tomar la decisión de tener hijo. Durante muchos años, cuando yo me planteaba si tener hijo o no, era como no, en realidad era como un miedo personal a hacerlo muy mal. Y yo me acuerdo que una vez me dio las cartas Jaime Ale. ¿Ya? Muchos años. Y él me dijo, ¿por qué no quieres ser mamá tú? O sea... ¿Era un tema que tú no habías abordado? No, yo le digo así como, no, no es que no quieras, es que no me importa, en realidad no tengo rollo con eso. Me dice, tú no quieres ser mamá porque no quieres repetir lo que a ti te ha tocado vivir. Y yo así. Esa es como la frase del final del capítulo y todo te dejan pegado hasta el momento. Y claro, y tenía razón, pues una vez superado eso, me quedé embarazada y como al tiro, digamos, pero ahí lo planificé. Pero te ayudó a darle una vuelta a tu historia y vincularla con tu historia. Claro, y finalmente tomar las riendas de mi propia vida, o sea, esa gente que anda por la vida diciendo, bueno, soy así porque en realidad mi papá me abandonó cuando yo tenía no sé qué. Y yo digo, no, pues loco, ya llega un punto en que tú eres un adulto y tenés que tomar la rienda de tu vida y ya no todo lo que te pasa es responsabilidad de otros, más bien al revés. Todo lo que te pasa tiene que ver con tus propias decisiones y qué haces tú con esa información, con todo eso que te ha tocado vivir. ¿Por dónde lo aprovechas? Sí, sí, a veces es como muy, bueno, soy víctima de, soy la fotocopia de algo que me pasó y por lo tanto no me digan otra cosa distinta, pero también está el trabajo personal. pues hay que, tiene que haber un trabajo personal. Que no es fácil. No, pero hay que ser responsable con los otros, ¿no? Si tienes hijos no podés hacer eso, ¿no? porque tenés que darles un ejemplo porque, en el fondo, porque tenés que ser el adulto ahí. ¿Tus papás se separaron cuando tú tenías que dar? No sé, yo era muy guagua. Muy guagua. Sí, un año sería. ¿Y tú te quedaste con tu papá primero? No. ¿No? No. ¿Te quedaste con tu mamá? Sí, se podría decir que sí. Mira, es una historia bien compleja, pero yo la verdad viví un poco como pelota de impón cuando chica. Para allá y para acá. Para allá y para acá, sí, esa es la verdad. Bueno, eso no es fácil y lamentablemente se da mucho. Se da mucho. A veces te miran los hijos ahí entre medio. Y de ese momento, entonces, en que, que bueno, Jaime, me gustó, que te da la frase, que te obliga a mirarte desde otra perspectiva, a reconocerte, se genera esto, llegan los hijos y ha sido una experiencia, sin romantizarla, pero es una experiencia linda de descubrimiento. Y eso que dijiste tú, yo creo que soy una buena mamá, a mí me encanta cuando la gente lo dice porque yo creo que todos tenemos el temor a equivocarnos y yo obviamente no me voy a equivocar. No, yo soy una buena mamá, pero eso no significa que no me equivoque. Que no sea eso. Que a veces la gente dice, tengo que decir que soy bueno solo si soy perfecto. No, al contrario. O sea, yo creo que ser padres es, perdón la palabra que voy a usar, pero cagarle la vida a tus hijos, si de eso se trata. ¿No? O sea, uno, todos los padres, incluso los peores padres, lo hicieron lo mejor que pudieron. Bueno, quizás nosotros tenemos mejores herramientas para hacerlo lo mejor que podemos que lo que tuvieron nuestros padres, pero nuestros hijos también van a tener mejores herramientas que nosotros, por lo tanto, también les vamos a generar traumas y también vamos a hacer cosas medio mal. Además, yo tengo dos hijos con diferencias muy grandes y yo, por supuesto, que con mi primera hija trataba de ser perfecta en todo. Y claro, ahora miro para atrás y digo, chuta, cuántos años a lo mejor le habré hecho con ciertas decisiones o a lo mejor no tanto, que con mi segundo hijo ha sido distinto, como que me he relajado más en algunas cosas. Además, los niños son distintos a las niñas. Además, son distintos, claro, pero también tiene que ver con que uno ya no es mamá primeriza, con que ya mi hijo nació cuando yo ya era bastante grande. O sea, cuando tuve a mi hija yo ya era bastante grande, con el segundo ya era como una locura tener un hijo a esa edad. No sé cómo me da la energía, pero bueno. Pero esa es la idea, ¿no? Sí. Qué bonito. Me gusta que esa conversación también se extienda hasta su casa. No es romantizar la maternidad, no va a ser todo bonito, pero hay que vivirla. No, y validar sobre todo la opción de no tener hijos. También, por supuesto. O sea, ¿por qué? ¿Por qué todos tenemos que tener hijos? Yo encuentro que hay gente que puede hacer un aporte a nuestras sociedades de otro lugar, mucho más. O sea, hay mucha gente que tiene hijos y uno dice, ¿por qué esta gente tiene hijos? Claro. O sea, ¿para qué? Entonces, no, como, qué bueno haberlos tenido, pero también, qué bueno que haya gente que tome esas decisiones como para hacer mejor en otras cosas. Blanca Levine está con nosotros acá en TVN. En el pasado festival de Olmue, que vivimos, disfrutamos y gozamos, se hicieron varios anuncios. Uno de ellos tiene que ver con Blanca Levine. Al regreso de la pausa, vamos a hablar de Hora 25 y vamos a hablar ahora sí, por favor, de Dorian Gray. No te vas un día sin el dato. Hacemos la pausa y ya regresamos con más de Buenas Noches. soportes. Sí, está en el secreto. Bueno, en el programa estamos hablando de varios temas con nuestro invitado, pero hay un tema que quiero hablar contigo, sí, contigo. Si tienes un Nissan como yo y buscas un servicio de alta calidad, anda al servicio oficial de Nissan. El 90% de los clientes califican con la nota máxima. Conoce las condiciones, agenda tu hora, ¿dónde? En Nissan.cl. Recuérdalo muy bien, www.nissan.cl. El 90% de los clientes, nota máxima. Muy bien por Nissan, que está con nosotros acá en Buenas Noches a todos, todos los días. Blanca Levine está de regreso acá en TVN, nueva incorporación, compañeritas nuevas, aquí la gente se está anotando ya para la pagada de piso, pero hay un anuncio que se hizo en el MUE que a mucha gente le trajo mucha alegría que es Hora 25. Así es, es un programa muy querido por toda la gente del mundo de la cultura, además, porque era un magazine cultural, todos nos acordamos que era a las 12 de la noche y que nos gustó un buen día de Ana Macís y era como el espacio para cartelera, para mostrar lo que se estaba haciendo como en algunas cosas que hoy día son espacios que se han ido reduciendo pero enormemente, entonces, que ese programa vuelva a la televisión abierta me parece una gran noticia. Y ahí estarás tú de conductora. Ahí voy a estar yo de conductora, soñado. Qué maravilla, qué rico. Y además, Chile 50, que como les decíamos que si no lo viste, retrocede en TVN Play hasta el comienzo de este programa o en nuestro canal de YouTube y lo podrás escuchar ahí todos los detalles de lo que será este proyecto muy interesante, una mirada, una retrospectiva a nuestro Chile en estos 50 años desde el 11 de septiembre de 1973 hasta nuestros días. Buenos proyectos, ¿eh? Oye, estoy con muchas cosas este año. Voy a tener como cinco horas de teatro. Ahora, hace muy poco, se subió a plataformas un podcast, un podcast que hice con Amphibia Podcast y Fest Chile, que es una fundación alemana, sobre mujeres que viven en zonas de sacrificio y que han llevado adelante la lucha contra el ecocidio, que se llama. Y, no sé ahora si han subido más de dos capítulos todavía, pero están subiendo los capítulos ahora, se llama Sacrificadas, lo puede escuchar en su plataforma de podcast favorita y en marzo vamos a hacer un lanzamiento performático del podcast. Porque además te gusta escribir. Sí. Tienes ahí... Aquí yo no escribí, aquí yo hago la narración, pero hice las entrevistas. Digo, además porque a todos los proyectos, porque entiendo que hay un libro por ahí dando vueltas. Sí, estoy trabajando en unos cuentos para publicar en algún momento. Para adultos. Sí, sí. Si todo el mundo me pregunta, ¿para niños? No, no, no. Claro que cuento como que la gente... No, es un género el cuento. O sea, el cuento o novela. Y para adultos no es que sean necesariamente... No, no son triple E, no, no son... Una vez me llamaron por proyecto así, eran como cuentos eróticos escritos por mujeres. Si me acuerdo que eran compilados. Y dije que no. A mí me gusta trabajar con pies forzados, pero no sé, no me tincó tanto ese periodo. ¿Y estos cuentos son de múltiples temáticas? Sí, en un principio el proyecto era que todos los cuentos en realidad estaban conectados entre sí porque hablaban sobre un mismo lugar y una misma época, un mismo periodo, una cantidad de años y una misma casa. Pero después empezaron a aparecer otras cosas y me di cuenta que muchos hablaban sobre el tema de la casa y el hogar. Como por ahí yo dije, ah, aquí a lo mejor no es necesario que sea como ponerme el pie forzado que todo sea ahí, sino que puedo mostrar otro. Pero después ya escribí uno en un hotel y ya no sé. Todavía estoy en la etapa curatoría, todavía estoy recién empezando a trabajar en eso. ¿Cuántos cuentos tienes escrito? Tengo escrito como seis, pero tengo que escribir como, no sé, veinte para que queden ocho. Claro. En Buenas Noches a todos tenemos a Lambor Sushi que está en Lonquén Norte 56 ahí en el cruce de Lonquén con avenida Calera de Tango y ellos nos traen un rico sushi para atender a nuestros invitados. El teléfono es el más 569-320-46-34 o en arroba Lambor Sushi como están viendo ahí en pantalla por si quieren disfrutar también de las mismas delicias que nosotros disfrutamos junto a nuestros invitados. La voz cuenta, todo el secreto como lo haces para estar igual en los últimos 20 años. No, todo igual. La vida bien vivida nomás. La vida bien vivida. Claro, que uno, yo muerto muchas veces y he renacido. Cuando uno renace está en cero. Me lo imaginaba que iba por ahí pero no me atrevía tanto. Vamos a hacer la última pausa de la noche y al regreso te tengo un regalo de un emprendimiento. ¿En serio? Especialmente para ti. Así que ya regresamos acá. Buenas noches a todos. 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 Te decía antes que tengo un regalo que es de un emprendimiento. Son dos regalos en verdad. Me gustaría que vieras este primero. Que lo abras. Esto es de Neblin. Así se llama este emprendimiento. Háblalo más con toda confianza porque quiero que lo veas. Neblin. Es Neblin. Tíralo con fuerza. Ahí está. Sí, está rápido. Ay, qué cosa más linda. Mira, por favor. Además viene absolutamente personalizado. Ay, qué lindo el cuaderno. Tiene mi nombre pirograbado. Sí, es curredizo. Tiene mi nombre pirograbado. Sí, está grabado ahí. Neblin es encuadernación en cuero legítimo con un espíritu rústico y natural para amantes de la escritura, el dibujo para todos los que buscan los objetos que puedan atesorar. En Instagram lo pueden encontrar como Neblin Chile. ¿Qué tal? No, me encanta. Ay, no, pero el detalle de esta palma colgando. Además, tu padre está al abartero. ¿Estás bien? Sí, no, todo calza. Me gusta la escritura, todo aquello. Estás en libreta más también de Neblin Chile para ti. Ay, qué bacán. Qué bonita es con tu nombre para que escribas. No, genial, me encanta. Todo lo que venga a tu mente. Todas las historias y aventuras por venir. Las pautas de Hora 25. Ah, claro, por supuesto. Las historias que vas descubriendo, Neblin Chile 50, todo eso y más podrás estar en esas libretas de Neblin. Mira qué lindas son. Preciosas. Preciosas, me encantan. Con Neblin te queríamos agradecer que hayas venido a nuestro programa que es con nosotros y ahora nosotros podamos pegarle con la cabeza. Felices de tenerte acá de vuelta en TVN. Éxito, mierda, mierda en todos los proyectos que vengan. Muchísimas gracias. Total. Nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias, que descansen, cuídense mucho. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.